¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Don Gregorio Jack Hoy vamos a ver el unboxing de este mini drone La empresa TRND Labs, ubicada en los Países Bajos, contactó hace ya unos días conmigo por correo electrónico y se ofreció a enviarme este mini drone de uno de los modelos que tienen Este viene con cámara para que hiciéramos un unboxing y una pequeña mini review del mismo y ver un poco el contenido y cómo funciona este drone Así que vamos a sacarlo enseguida de la caja para que veáis todo el contenido que trae que está yo creo que interesante El modelo que me han enviado, como os he dicho, cuenta con cámara de los mini drones que tienen, yo creo que este es el único no sé si habrá otro modelo más que cuenta con cámara lo normal es que no lleven cámara y también siendo de los mini drones es el más grande, casi el más grande que tienen Luego tienen también otros accesorios Este es el manual de instrucciones que trae, muy gráfico pero tengo que decir que enteramente en inglés y para mí es un punto en contra No sé por qué no poner una traducción en español Bueno, el mini drone fijaros cómo es Esos colores llamativos, naranjas, cogen nuestra mano y vienen con un mando, con un joystick como los de nuestra consola pues parecido, para poder controlarlo Así que no nos va a hacer falta ni siquiera nuestro iPhone ya que trae su propio mando Bien, traen unas hélices, trae también un pendrive para la micro SD que lleva incorporada el drone que lleva una tarjeta micro SD de 4 gigas, aunque ahí no lo veáis el lector, hélices de repuesto, destornillador y el cargador USB para cargar la batería que viene incorporada y que creo que se puede extraer del mini drone Ese es todo el contenido del paquete El mando a distancia está bastante completo Tenemos un botón del disparador izquierdo que sería para graduar la sensibilidad y el otro para hacer un giro en el aire Sensibilidad que podemos ajustar a modo normal o modo experto Y aquí veis todos los controles y todas las posibilidades que tenemos en el mando Así que olvidaros que os sea complicado manejarlo con el móvil que para eso nos trae este mando El mini drone, la verdad es que ya lo he estado probando Como siempre, no es aconsejable volarlo dentro de casa No sé que tengáis una casa grande La mía como es chiquitita, es como una cueva chiquitita pues tampoco es de lo más aconsejable Viene, trae como veis, cuatro patitas También trae un interruptor Ahí es donde tenemos la pequeña batería que trae con ese conector que os aconsejo que no lo conectéis y no lo vais a volar Y tiene una distancia entre eje de cada hélice de unos 10 centímetros aproximadamente Ya os digo, ya lo habéis visto antes que cogía en la palma de la mano Vamos a cargarlo Aunque ya lo probé sin cargarlo Como siempre esa manía mía que tengo de no poner primero a cargarlo Ese es el conector que tenemos que enganchar Por cierto, que no os había comentado Trae unas luces muy bonitas, rojas, azules Así que lo vamos a poder ver Si lo volamos en la noche, muy bien hacia donde va El mando a distancia necesita de cuatro pilas R6 o AA Que no las trae incluidas Así que les vamos a poner unas pilas recargables Porque creo que le vamos a dar caña Vamos a cargarlo antes un poquito Y el tiempo de carga estimado que calcula el fabricante Es de unos 60 minutos aproximadamente Así que es el tiempo de carga que le vamos a dejar Con esto vamos a poder ya controlar mejor los vuelos La tarjeta microSD que trae integrada es de 4 GB Vamos a poder hacer fotos Vamos a poder grabar vídeo Como este que estáis viendo Este está grabado con la cámara del dron Lo estoy sujetando yo No estaba volando el dron Pero para que veáis un poco la calidad Aunque pone en HD Evidentemente ya veis que el HD es Pues bueno Con mogollón de ruido Como podéis apreciar en la imagen De estabilidad Así, así anda No lo podemos comparar evidentemente a otros drones Y las fotos las deja guardadas en JPG Y los vídeos en formato AVI Bueno, ahí estamos con las primeras pruebas de vuelo del dron La verdad es que me lancé enseguida Está sin calibrar Se notaba que estaba sin calibrar Porque se me iba para todos los lados Menos para donde yo quería Porque ya sabéis que soy amigo de no leerme el manual de instrucciones Y directamente me gusta conectarlo Y lanzarme sin hacer nada Pero tengo que decir que con todos los golpes que le di Para los laterales, arriba, abajo Es un dron bastante resistente Es pequeñito Por lo tanto yo creo que los impactos como este Plus Lo va a aguantar bastante mejor Ahí lo puse en el pasillo que estaba oscuro Para que vierais como mola el tema de las luces Que parece un coche de la policía Y igual veis el bamboleo que tiene Golpeándome contra una pared y otra Pues eso es por falta de calibración que tiene el dron Lo he puesto junto al Bebop Que es el otro drone grande que tengo Para que lo veáis la diferencia de tamaño Y eso que el Bebop pues tampoco es un drone grande Es más bien considerado chiquitito Pero claro al lado de este Pues fijaros Parece como un acorazado Como el Enterprise Al lado de este mini drone Los dos como sabéis tienen cámara El Bebop también lleva cámara en HD Tampoco es de una calidad HD sorprendente Pero la estabilidad del Bebop evidentemente es mejor No podemos compararlo a los dos Porque claro uno vale 500 euros Y este mini drone Que no sé si os habré puesto el precio Si no os lo pondré Está en 99 euros Me parece el coste del mini drone Hay una diferencia de 400 euros Y eso se tiene que notar en muchas cosas Así que por el precio que tiene La verdad que contento Ya os lo probaré más adelante Y bueno y es nada más Espero que os haya gustado este vídeo Y que os haya entretenido Nos vemos en el próximo vídeo Chao amigos